El nivel de actividad de los volcanes Chiles y Cerro Negro no presenta cambios, pese a los últimos registros de los sismos vulcanotectónicos que han sido percibidos en la frontera colombo-ecuatoriana. Lo que se ha manifestado es constante desde hace dos semanas, no ha generado ningún tipo de cambio de alerta. Lo que hemos hecho es un llamado a los comités municipales de gestión de riesgo y a las instituciones como tal del comité departamental a estar muy atentos, hemos estado informando de manera interna a todo lo que tiene que ver con el alistamiento ante la emergencia, pues ante cualquier situación que pueda suceder. Más de 5.000 sismos de diferentes magnitudes han sido registrados por los sismógrafos de los centros de servicio geológico tanto colombiano como ecuatoriano, quienes mantienen el monitoreo constante de los complejos vulcanicos. Son de origen vulcanico-tectónico y pues vamos a estar alertas y atentos a cualquier información que desde el servicio geológico se brinde. Por último, ¿este complejo vulcanico es monitoreado por parte del Ecuador y por parte de Colombia? En una cooperación constante se ha logrado que precisamente el servicio geológico y entidades del Ecuador estén precisamente intercambiando información constantemente. Por otra parte, Carlos Bravo, director de la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, celebró la aprobación por parte del local pacífico del proyecto en prevención y atención de tsunami. El monto es por valor superior a los 5.600 millones con una contrapartida de la dirección marítima por más de 1.200 millones. Entonces, estamos hablando de un proyecto de más de 7.000 millones de pesos para hacer unos estudios que son de vital importancia para conocer en la costa pacífica cuáles serían los efectos de un posible tsunami. El proyecto busca fortalecer los planes de prevención e implementación de acciones en caso de presentarse una emergencia por tsunami. Es un estudio de conocimiento del riesgo. Es un estudio que nos ayuda a nosotros a conocer cuáles serían los efectos, las posibles soluciones, las posibles obras de mitigación que podríamos plantear en cuanto a tema de evacuación vertical o incluso de tratar el tema del ordenamiento territorial de estos dos municipios. Y en eso es una inversión bastante importante. Es una inversión que el gobernador ha determinado también como un punto preocupante en cuanto a alguna afectación que pueda haber en el tema de este fenómeno natural para la costa pacífica que si bien desde el 79 no se presenta ningún tipo de situación, no estamos exentos de que eso pueda suceder el día de mañana, el día pasado mañana. Entonces tenemos que estar preparados y esa apuesta en el tema del conocimiento del riesgo es una apuesta muy importante que el departamento, el gobernador y la dirección departamental en cabeza mía pues queremos hacer sobre todo para la costa pacífica en Ariñencio. La inversión para este proyecto está alrededor de los 7 mil millones de pesos y se espera que en el menor tiempo posible entre en ejecución.